Fue una buena reunión con un montón de puntos, los mismos puntos de toda la vida que van variando pero no demasiado. Y bueno, la charla fue extensa, él nos puso su punto de vista que está en su última parte de la carrera y que quiere resolver un montón de cosas que están irresueltas. Bueno, los baños ya están hechos este año, los han arreglado los baños de caleta, teníamos un problema de mal confección de los pozos ciegos de los baños, yo no entiendo mucho de técnica pero bueno, teníamos un flor de problema. Aparentemente está solucionado, después el tema recurrente de los caminos, que las camionetas se nos estropean y demás, bueno, él nos dio algunos pensamientos a futuro de lo que se podría hacer para solucionar nada en el corto plazo, todo a largo plazo. Todos los ministros que llegan al cargo y bueno, Quique que hace muchos años que está, vienen con muchas ganas de solucionar un montón de problemas añejos que hay y que están sin resolver y bueno, a cada uno le toca el momento, hasta ahora muchos de los problemas no nos hemos resuelto. Este ministro quiere cambiar muchas cosas y mirar de otra forma al turismo, asumiendo que es su oportunidad de cambiar algo, pero bueno, los pingos se ven en la cancha, dice el Errana. Gracias. Gracias.